Hoy leemos dos libros de la escritora Willa Carter. El primero, El funeral del escultor. En una pequeña ciudad ficticia de nombre Sun City, Kansas, el cuerpo de un famoso escultor es devuelto a la casa de sus padres. Solo Jim Layers, el viejo amigo de Harvey, y Henry Stevens, su alumno, tienen alguna emoción real. En segundo lugar leeremos El caso de Paul, un relato considerado uno de los mejores de la literatura norteamericana de todos los tiempos y que explora las condiciones de muchos jóvenes con vocación artística que viven en un mundo materialista. Y ahora damos comienzo al primero de estos relatos. Espero que te gusten. El funeral del escultor por Willa Carter Un grupo de ciudadanos permanecía en el andén de la estación de una pequeña población de Kansas, a la espera de la llegada del tren nocturno, que ya iba con veinte minutos de retraso. La nieve había caído espesa sobre todas las cosas a la pálida luz de las estrellas. La línea de peñascos al otro lado de los amplios y blancos prados en la parte sur del pueblo creaba suaves curvas de un tono ahumado sobre el cielo despejado. Los hombres del andén se apoyaban primero sobre un pie y luego sobre el otro con las manos metidas en lo hondo de los bolsillos de sus pantalones. De vez en cuando miraban hacia el sureste donde la vía del tren se enrollaba a lo largo de la orilla del río. Conversaban en voz baja y se movían inquietos, inseguros, al parecer, sobre lo que se esperaba de ellos. Todos, excepto un hombre del grupo, cuyo aspecto era de quien se sabe exactamente por qué estaban allí, que se mantenía claramente apartado, caminaba hasta el extremo más alejado del andén, regresaba a la puerta de la estación y luego se paseaba de nuevo junto a la vía, con la barbilla hundida en el alto cuello de su abrigo, sus hombros corpulentos caídos hacia adelante, su paso pesado y decidido. Al cabo de un momento se le acercó un hombre alto, enjuto y canoso, ataviado con un traje desteñido de Grand Army, que se apartó del grupo y avanzó con cierta deferencia con el cuello estirado hacia adelante, hasta que su espalda formó el mismo ángulo que una navaja abierta tres cuartas partes. —Supongo que va a llegar bastante tarde esta noche, Jim —señaló con un falsete chirriante—. ¿Será por la nieve? —No lo sé —respondió el otro hombre con un matí de irritación. —Habló desde una impresionante catarata de barba roja que se dispersaba espesa y con fiereza en todas direcciones. —El hombre enjuto —se cambió el palillo hueco que estaba masticando al otro lado de la boca. —Es poco probable que alguien del este venga con el cuerpo, ¿no? —prosiguió con aire reflexivo. —No lo sé —respondió el otro— con más brusquedad que antes. —Es una lástima que no perteneciera a ninguna logia ni nada. —A mí me gustan los funerales elegantes, como que son más apropiados para las personas de cierta categoría —prosiguió el hombre enjuto, con cierta licencia zalamera en su estritente voz. Mientras colocaba con cuidado su palito en el bolsillo del chaleco, siempre llevaba la bandera de los funerales de Gar del pueblo. —El hombre corpulento se tiró sobre sus talones sin responder y echó a andar por el andén. El hombre enjuto se fundió de nuevo con el grupo intranquilo. —Jim está tan hinchado como una garrapata como siempre —comentó con conmiseración. Justo entonces, sonó un silbido distante y se oyeron unos pies arrastrándose por el andén. Varios chicos largueruchos, de todas las edades, aparecieron de repente, escurridizos como anguilas despertadas por el estruendo de un rayo. Algunos venían de la sala de espera, donde habían estado calentándose junto a la estufa roja o adormilados en los bancos de listones. Otros se desplegaron desde vagones de equipaje o salieron de vagones expresos. Dos bajaron el asiento del conductor de un coche fúnebre que permanecía aparcado junto al andén. Enderezaron sus hombros encorvados y alzaron las cabezas. Un destello momentáneo de vivacidad encendió sus ojos aburridos con aquel grito frío y vibrande. La mundial llamada a los hombres. Aquello los despertó como la nota de una trompeta. Igual que había despertado muchas veces durante su juventud a aquel hombre que, esta noche, regresaba a casa. El expreso nocturno llegó, rojo como un cohete, desde las tierras pantanosas del este y serpenteó a lo largo de la orilla del río bajo las largas filas de chopos temblorosos que vigilaban los prados. El vapor que escapaba de él se quedaba colgando en montones grises en el cielo pálido y ocultaba la vía láctea. Al cabo de un instante, el brillo rojo del faro iluminó la vía cubierta de nieve entre el andén y relució en los negros raíles húmedos. El hombre fornido con la desaliñada barba roja se desplazó con rapidez por el andén hacia el tren que se aproximaba, descubriéndose la cabeza al avanzar. El grupo de hombres tras él dudaron. Se observaron unos a otros de manera inquisitiva y siguieron con torpeza a su ejemplo. El tren se detuvo y la multitud se amontonó junto al vagón justo cuando abrían la puerta. El joven enjuto con traje de car echó la cabeza hacia adelante con curiosidad. El mensajero del tren apareció en la entrada, acompañado por un joven vestido con un largo gabán y un sombrero de viaje. —¿Son ustedes los amigos del señor Merrick? —preguntó el joven. El grupo en el andén se tambaleó y arrastró los pies. —¿Son ustedes los amigos del señor Merrick? —preguntó el joven. El grupo en el andén se tambaleó y arrastró los pies. —Inquieto, Philip Fields, el banquero, respondió con dignidad. —Hemos venido a hacernos cargo del cuerpo. El padre del señor Merrick está muy débil y no ha podido venir. —Que venga el jefe de la estación —gruñó el mensajero— y díganle al operario que venga a echar una mano. El ataúd fue sacado de su tosca caja y bajado al andén nevado. Los vecinos se alejaron lo suficiente para hacerle sitio y luego formaron un estrecho semicírculo a su alrededor, mientras observaban con curiosidad la hoja de palma que yacía sobre la cubierta negra. —Nadie dijo nada. El mozo permanecía junto al vagón, a la espera de ir por las maletas. El motor resollaba con pesadez y el fogonero entraba y salía entre las ruedas con su linterna amarilla y la larga aceitera, golpeando las cajas de los ejes. El joven bostoniano, uno de los pupilos del escultor fallecido que había viajado con el cuerpo, miró a su alrededor con impotencia. Se volvió hacia el banquero, el único entre aquel grupo oscuro, inquieto y de hombros encorvados que se parecía lo suficiente a un individuo como para dirigirse a él. —¿Ninguno de los hermanos del señor Merig ha venido? —preguntó vacilante. El hombre de la barba roja se adelantó por primera vez y se unió al grupo. —No, aún no han venido. La familia está desperdigada. El cuerpo será llevado directamente a la casa. Se detuvo y agarró a uno de los mangos del ataúd. —Tomen la carretera larga, colina Rival, Thompson. —Será más fácil para los caballos —indicó el propietario del carruaje mientras el dueño de la funeraria cerraba la puerta del coche fúnebre y se dispuso a subir el asiento del conductor. —Laird, el abogado de la barba roja, se volvió de nuevo hacia el forastero. —No sabíamos si vendría alguien con él o no —explicó. —Es una camina tan larga. Así que será mejor que tome un caballo de alquiler. Señaló un único vehículo maltrecho. —Gracias —respondió el joven con frialdad—, pero creo que iré en el coche fúnebre. —Si no tiene ninguna objeción. Volviéndose hacia el de la funeraria, añadió. —Iré con usted. Treparon por encima de las ruedas y, a la luz de las estrellas, partieron de la cima de aquella larga y blanca colina en dirección al pueblo. Las lámparas de aquel inquieto lugar brillaban desde debajo de los tejados blancos y cargados de nieve y, más allá, en el extremo de la población, las planicies se extendían hacia el vacío, apacibles y limpias, como el mismo cielo, y se envolvían con un silencio níveo y tangible. Cuando el coche fúnebre se detuvo junto a un bordillo de madera ante una casa escueta y deteriorada por el tiempo, el mismo grupo, mezclado y poco definido que había esperado en el andén de la estación, estaba piñado en la puerta. El patio delantero era una ciénaga congelada y un par de tablones con vados, que se extendían desde el acero hasta la puerta, funcionaban como una especie de pasarela tambaleante. La cadera colgaba de una bisagra y se había abierto por completo con dificultad. Stevens, el joven forastero, se fijó en que había algo negro atado al pomo de la puerta principal. El chirrido se produjo y el ataúd al ser extraído del coche fúnebre tuvo como respuesta un grito proveniente de la casa. La puerta se abrió con un tirón y una mujer alta y corpulenta salió corriendo con la cabeza descubierta hacia la nieve y se tiró sobre el ataúd gritando. —¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Así es como has regresado a tu casa conmigo! Cuando Steven se giró y cerró los ojos y, con un escalofrío de indescriptible repulsión, otra mujer, también de alta estatura, pero plana y angulosa y vestida toda de negro, salió disparada de la casa y agarró a la señora Mary por los hombros mientras gritaba con aspereza. —¡Vamos! ¡Vamos, madre! ¡No siga! Su tono cambió a uno de solemnidad servir cuando se giró hacia el banquero. —¡El salón está listo, señor Fields! Mientras los portadores cargaban el féretro por los tablones estrechos, el de la funeraria se adelantó con los soportes. Lo introdujeron en una gran habitación sin calentar que olía a humedad, desuso y barniz para muebles, y lo dejaron bajo una lámpara de techo decorada con prismas, tintineantes de cristal, y ante un grupo de estatuas del escultor Rogers que reproducían al matrimonio John Anding y Priscila, adornado con una corona de zarzaparrilla. Henry Stevens miró a su alrededor con la exasperante convicción de que se había cometido un terrible error, que él, de algún modo, había llegado al destino equivocado. Buscó con desesperación en las alfombras de un verde brillante, en la tapicería gruesa, entre las placas, paneles y jarrones de porcelana pintada a mano. Alguna marca característica, algo que pudiera haber pertenecido a Javyn Merrick. No fue hasta que reconoció a su amigo en el retrato hecho con ceras de un niño con falda escocesa y rizos que colgaban sobre el piano, cuando estuvo dispuesto a dejar que alguna de esas personas se acercase al ferretro. —Quité la tapa, señor Thompson. Déjeme ver la cara de mi niño —bordestó la anciana entre sollozos. En esta ocasión Stevens miró con miedo, casi suplicante. El rostro de la mujer, rojo e hinchado bajo un montón de cabello fuerte, negro y brillante, se ruborizó, apartó los ojos y entonces, casi con incredulidad, volvió a mirar. Había una especie de poder en su semblante, una especie de belleza brutal incluso, pero llena de cicatrices y surcadas de violencia, y tan teñida y curtida por pasiones más feroces, que no parecía que la pena hubiese depositado su gentil dedo sobre ella. La larga nariz estaba dilatada y abultada en el extremo y, a cada lado, tenía unas arrugas profundas. Sus cejas espesas y oscuras casi se unían sobre su frente. Sus dientes eran grandes, cuadrados y separados. Dientes hechos para desgarrar. La mujer llenaba la habitación. Los hombres habían sido aniquilados, destronados como ramas en una furiosa agua, e incluso Stevens se sintió arrastrado por el remolino. La hija, la mujer alta y huesuda, vestida de crespón y con una peineta de luto en el cabello que, curiosamente, le alargaba su cara ya larga, estaba sentada, rígida en el sofá, con las manos llamativas por sus grandes nudillos, recogidas sobre su regazo y con la boca y los ojos hacia abajo, mientras esperaba solemnemente a que abrieran el ataúd. Cerca de la puerta había una mulata, una sirvienta de la casa por lo visto, con un porte tímido y un rostro demacrado y lastimosamente triste y amable. Lloraba en silencio. Con la punta de su delantal de percal a la altura de los ojos para suprimir de vez en cuando, un largo y tembloroso sollozo, Stevens se le acercó y se situó a su lado. Se oyeron unos tenues pasos en la escalera y un anciano, alto y débil, oliendo a humo de pipa y con el cabello gris greñudo y descuidado y una barba deslucida, con manchas de tabaco alrededor de la boca, entró con paso vacilante. Se acercó despacio al féretro y se quedó allí de pie, rodando un pañuelo de algodón azul entre las manos, tan afligido y avergonzado al parecer por la orgía de pena de su mujer, que no fue consciente de nada más. —¡Ya está! ¡Ya está, Annie, querida! ¡No te pongas así! Dijo con voz trémula y apocada. Estiró una mano temblorosa y le dio unas palmaditas con torpeza en el codo. La mujer se giró con un grito y se hundió en el hombro del anciano con tanta violencia que él se tambaleó un poco. No echó ni siquiera un vistazo hacia el ataúd, pero siguió mirando a su esposa con un semblante apagado, asustado y suplicante, de la misma forma que un perro observa una fusta. Sus mejillas, hundidas, se fueron sonrosando poco a poco y ardieron con una infeliz vergüenza. Cuando la mujer salió corriendo de la habitación, su hija fue tras ella con los labios apretados. La sirvienta se acercó al ataúd, se inclinó sobre él un momento y luego se alejó hacia la cocina, dejando Stevens, el abogado y el padre, solos. Al anciano estaba de pie tembloroso mirando la cara de su hijo muerto. En su rígida quietud, la cabeza espléndida del escultor parecía incluso más noble que en vida. El cabello oscuro había resbalado hasta su amplia frente, y el semblante parecía extrañamente largo, pero en él no había ese hermoso y casto reposo que cabría esperar en los rostros de los muertos. Las cejas se habían vuelto tan macilentas que formaban dos profundas líneas sobre la nariz picuda y la barbilla sobresalía desafiante. Parecía como si la angustia de la vida hubiera sido tan aguda y amarga que la muerte no pudiera relajar de inmediato la tensión y suavizar el rostro con una paz perfecta. Como si en él aún siguiera vigilando algo preciado y sagrado que le fuese a ser arrebatado. Los labios del anciano se agitaban bajo su barba manchada. Se giró hacia el abogado con una tímida diferencia. «Philips y el resto volverán para levantar a Avr, ¿verdad?», preguntó. «Gracias, Jim, gracias». Apartó con delicadeza el cabello de la frente de su hijo. «Era un buen chico, Jim, siempre un buen chico. Era tan dulce como un niño. El más bueno de todos. Pero ninguno lo entendíamos». Las lágrimas le goteaban lentamente por la barba y caían sobre la chaqueta del escultor. «Martín, Martín, oh, Martín, ven aquí». Se lamentó su esposa desde lo alto de las escaleras. El anciano se puso en marcha con vigor. «Sí, Annie, ya voy». Se dio la vuelta, se quedó quieto un momento, dudando y lleno de una indecisión desdichada. Luego regresó para acariciar con suavidad el cabello del hombre muerto y salió a trompicones de la habitación. «Pobre viejo, creía que no le quedaban lágrimas. Tenía la sensación de que sus ojos se habían secado hacía tiempo. A su edad no queda nada que afecte mucho», comentó el abogado. Algo en su tono hizo que Stevens alzase la mirada. Con la madre en la sala, el joven apenas había visto a nadie más. Pero entonces, desde el momento en que vio por primera vez el rostro colorado y los ojos inyectados en sangre de Jim, supo que había encontrado lo que antes temía no encontrar, ese sentimiento, esa comprensión, debía existir en alguien incluso allí. El hombre era rojo como su barba, con facciones hinchadas y borrosas por el derroche y unos ojos de azul brillante. Su rostro mostraba tensión, la de un hombre que estaba controlando con dificultad y no dejaba de tirarse de la barba con una especie de resentimiento fiero. Stevens, sentado junto a la ventana, lo observó apagar la lámpara deslumbrante, aquietar sus tintineantes colgantes con un gesto rabioso y luego situarse de pie con las manos en la espalda para examinar el rostro del maestro. No pudo evitar preguntarse qué relación podría haber entre la vasija de porcelana y el pedazo de la arcilla negra de un alfarero. Desde la cocina se olía un alboroto. Cuando la puerta del comedor se abrió, la razón quedó clara. La madre estaba insultando a la sirvienta por haberse olvidado de preparar el aliño para la ensalada de pollo que habían dispuesto para los veladores. Stevens nunca había oído nada igual. En su crueldad atroz, tan violenta y desenfrenada como había sido su pena veinte minutos antes, con un escalofrío de asco, el abogado se acercó al salón y cerró la puerta que daba la cocina. A la pobre Roxy le están dando una buena, comentó al regresar. Los Merricks la sacaron del asilo hace unos años y, si su lealtad se lo permitiera, supongo que la pobre criatura contaría historias que le helarían la sangre. Es la mulata que está ahí hace un rato, con el delantal sobre los ojos. La vieja es una furia. Es única en eso de expresar devoción e ingeniosa crueldad. Le hizo la vida imposible a Harvey cuando vivía aquí y por eso él se avergonzaba tanto de esa época. Nunca supe cómo pudo seguir siendo tan amable. Era maravilloso, dijo Stephen despacio. Maravilloso, pero hasta esta noche no me había dado cuenta de cuánto lo era. Ese es, de todos modos, el verdadero milagro eterno de todo esto. —¿Cómo pudo proceder de ese estercolero? —gritó el abogado con un gesto amplio, que parecía abarcar mucho más que las cuatro paredes entre las que se hallaban. —Voy a ver si puedo conseguir un poco de aire fresco. Esta habitación está tan cerrada que empiezo a marearme —murmuró Stephen, mientras se peleaba con una de las ventanas. Pero el marco estaba atascado y no cedía. Por lo que se sentó de nuevo abatido y empezó a tirarse del cuello de la camisa. El abogado se acercó. Aflojó el marco con un golpe de su puño rojo y dejó la ventana abierta unos centímetros. Stevens se lo agradeció, pero las nausas que habían ido escalando poco a poco por su garganta durante la última media hora lo dejaron con un único deseo. El sentimiento desesperado de que debía alejarse de aquel lugar, con lo que quedaba de Harvey Merrick. Oh, cómo entendía ahora la silenciosa amargura de esa sonrisa que tan a menudo había visto en los labios de su maestro. Recordó que una vez, cuando Merrick regresó de una visita a su hogar, trajo con él una sensación particular y produjo un sugerente bajo relieve de una anciana delgada y apagada, sentada cosiendo algo prendido en su rodilla, mientras un pilluelo vigoroso, con los labios gruesos y los pantalones sujetos por un único tirante, permanecía a su lado, tirando impaciente de su vestido para hacerle notar la mariposa que había atrapado. Stevens, impresionado por el modelo tierno y delicado de aquel rostro flaco y cansado, le había preguntado si era su madre. Recordaba el fulgor apagado que había encendido el semblante del escultor. El abogado estaba sentado en una mecedora junto al ataúd, con la cabeza echada hacia delante y los ojos cerrados. Stevens lo miró con seriedad, perplejo por la línea de su mentón y preguntándose por qué un hombre escondería un rasgo tan distinguido bajo ese asombro de barba deforme. De repente, como si notase la intensa mirada del joven escultor, el abogado azó la mirada. —¿Siempre fue sombrío? —preguntó de forma abrupta. —De niño siempre fue increíblemente tímido. —Sí, siempre fue sombrío, como dice usted —replicó Stevens. —Aunque podía sentir mucho cariño por la gente, siempre daba la impresión de ser indiferente. No le gustaban las emociones violentas, era pensativo y receloso de sí mismo, excepto, claro está, en lo relativo a su trabajo, donde conocía bien el terreno. No confiaba plenamente en los hombres, en las mujeres menos aún, pero tampoco pensaba mal de ellos. Había decidido ser positivo, pero parecía temeroso de investigar. —¡Un perro quemado teme el fuego! —añadió el abogado con aire sombrío y luego cerró los ojos. —Steven siguió y siguió, reconstruyendo aquella miserable infancia en su totalidad. Toda esa ruda fealdad cortante había formado parte del hombre cuyos gustos habían sido tan refinados que sobrepasaban los límites de lo razonable, cuya mente componía una galería inagotable de impresiones y era tan sensible que la mera sombra proyectaba la hoja de un chopo tilitando sobre una pared soleada, se grabaría y rendiría allí para siempre. No cabía duda, si alguna vez un hombre había poseído una palabra mágica en la punta de sus dedos, ese fue Merrick. Cualquier cosa que tocase revelaba su secreto más sagrado, la liberaba de su hechizo y la restablecía su belleza pristina, como el príncipe árabe que rompió el hechizo de la hechicera con otro encantamiento. Cualquier cosa con la que hubiera entrado en contacto, Merrick dejaba evidencia de la experiencia una especie de firma etérea. Un aroma, un sonido, un color propio de él. Stevens comprendía ahora la auténtica tragedia de la vida de su maestro. Ni amor, ni vino, como muchos habían supuesto, sino un golpe recibido mucho antes y que llegaba más hondo que aquellos dos. Una vergüenza que no era suya y que, aún así, irremediablemente le pertenecía, que aguardaba en su corazón desde su tierna infancia. Y sin ella, la guerra fronteriza el anhelo de un niño encallado en un desierto de novedad y fealdad y sordidez, pues todo esto está disciplinado y es viejo y noble según la tradición. A las once en punto, la mujer alta y flaca vestida de crespón negro entró, anunció que los veladores estaban llegando y les pidió que accedieran al salón. Cuando Stevens se levantó, el abogado habló con sequedad. Vaya usted, será una buena experiencia, sin duda, por lo que a mí respecta no me siento con fuerza de enfrentarme a esta multitud. Llevo veinte años con ellos. Cuando fue a cerrar la puerta tras sí, Stevens se volvió para mirar al abogado, sentado junto al ataúd en aquella tenue luz, con la barbilla apoyada en su mano. El mismo grupo difuso que había estado junto a la puerta del tren entró en el salón arrastrando los pies. Bajo la luz de la lámpara de queroseno, se separaron y convirtieron en individuos. El pastor, un hombre válido y frágil, con el cabello blanco y unos pelos rubios en la barbilla, tomó asiento junto a la pequeña mesita donde depositó su Biblia. El hombre uniformado se aposentó junto a la estufa y apoyó a la silla cómodamente contra la pared, tras lo cual rebuscó su palillo hueco en el bolsillo de su chaleco. Los dos banqueros, Philly y Hélder, se sentaron en una esquina detrás de la mesa donde podrían terminar su discusión sobre la nueva ley de usura y su efecto en los préstamos de las hipotecas. El agente inmobiliario, un anciano con un semblante sonriente e hipócrita, no tardó en unirse a la conversación. El comerciante de carbón ireña y el transportista de ganado se acomodaron cada uno a un lado de la pesada carbonera, con los pies sobre el níquel. Stevens sacó un libro de su bolsillo y se puso a leer. La cháchara a su alrededor abarcaba diversos temas de interés local y la casa, mientras tanto, se fue aquietando. Cuando se quedó claro que los miembros de la familia se habían acostado, el hombre con el uniforme de gran army volvió los hombros y tras desenlazar sus largas piernas, se enganchó los talones en las patas de su silla. —¿Habrá testamento, Fields? —preguntó con su débil falsete. El banquero rió con aspereza y se puso a cortarse las uñas con una navaja con mayo, mango de nácal. —Casi que no hay necesidad de uno, ¿no crees? —preguntó a su vez. El intranquilo veterano volvió a cambiar de posición, ahora con la rodilla más cerca de su barbilla. —Bueno, el viejo dice que... —A Abre le ha ido muy bien últimamente —gorgeó. El otro banquero intervino. —Deduzco que con eso quiere decir que Abre no le pidió que hipotecase más granjas últimamente para que pudiera seguir con sus estudios. —Me parece que la memoria no me llega a recordar un momento en el que Abre no estuviera estudiando algo —rió el hombre uniformado. Hubo una carcajada general. El pastor sacó un pañuelo y se sonó la nariz con estruendo. El manquero, Fields, cerró su navaja de un golpe. —Es una lástima que los hijos del viejo no hayan salido mejor —comentó con una autoridad reflexiva. —Nunca estuvieron unidos. Con el dinero que se ha gastado en Abre podían haber abastecido doce granjas de ganado, pues lo mismo le habrá servido echar el dinero en Stans Creek. —Si Abre se hubiese quedado en casa para atender lo poco que tenían y vender el fondo de la granja del viejo, a lo mejor les había ido bien. Pero el viejo ha tenido que confiarlo todo a los arrendatarios y lo han estafado a diestra y siniestra. —Abre nunca podría haber manejado la venta de nada —intervino el ganadero. —No tenía demasiadas luces. ¿Recuerdan cuando compró las mulas de Sander creyendo que tenían ocho años, cuando todo el pueblo sabía que el suegro de Sander se las había dado su mujer como regalo de bodas, ¿hacía dieciocho? Para entonces ya estaban bien creciditas. Todos se rieron y el veterano se restregó las rodillas en un gesto de deleite juvenil. —Abre nunca tuvo cabeza para nada práctico y no apreciaba trabajar —dijo el comerciante de carbón y leña. Me acuerdo de la última vez que vino a casa. El día de su partida, cuando el viejo había salido al granjero para echar una mano y llevar a Afr al tren, y estaba arreglando la valla. Afr saltó y gritó con esa voz suya tan femenina —¡Calmos, calmos! —¡Ven a atar mi baúl, por favor! —Así era Afra, para ti —aprobó el veterano con regocijo. Aún puedo oírlo gritar cuando era un muchachote grande en pantalones largos, y su madre solía atizarle con cuero en el granero por no estar, no dejar que las vacas hundieran en el maizar cuando las conducía a casa desde el pasto. —Me mató una vaca de una forma, una pura jersey, y la mejor lechera que tenía, y el viejo me la tuvo que pagar. Cuando el animal se escapó, Afr estaba mirando la puesta de sol. Luego dijo que ese atardecer fue más bonito de lo normal. —El error del viejo estuvo en enviarlo a este al estudiar —añadió Fils. —Mientras se acariciaba la perilla. Habló con un tono pausado y crítico. Ahí fue, cuando se le llenó la cabeza de esas ideas sobre deambular por París e idioteces varias. Lo que Afr necesitaba, el más que nadie, era una clase de primera sobre negocios en la Universidad de Kansas City. Las letras bailaban ante los ojos de Stevens. ¿Acaso era posible que esos hombres no lo entendieran, que la palma sobre el ataúd no significase nada para ellos? El mismo nombre de su pueblo estaba permanecido enterrado en la guía postal, a no ser porque, de vez en cuando, se mencionaba en el mundo en relación con Afr. Recordaba lo que su maestro le había dicho el día de su muerte, después de que la congestión en los pulmones hubiese descargado cualquier posibilidad de recuperación. El escultor le pidió a su pupilo que enviara su cuerpo a casa. No es un lugar agradable en el que yacer mientras el mundo se mueve y crea y mejora, había dicho con una sonrisa débil. Pero al parecer al final debemos regresar al lugar del que provenimos. Los vecinos del pueblo irán a echarme un vistazo. Después de sus opiniones, no debo temer mucho del juicio de Dios. Las alas de la victoria allí, dijo con un gesto hacia su estudio. No me ampararán. El ganadero prosiguió con su comentario. Cuarenta años es poco para un Merrick. Normalmente aguantan bastante bien. A lo mejor tuvo la ayuda de un poco de whisky. Los de su madre no viven demasiado y Afr. Nunca tuvo una constitución fuerte, añadió el pastor con suavidad. Le habría gustado decir más. Había sido el profesor de aquel muchacho en la escuela dominical y le tenía cariño. Pero creía que no era quien para hablar. Sus propios hijos habían salido bastante mal y no había pasado ni un año desde que uno de ellos había emprendido su último viaje a casa en el tren expreso tras recibir un disparo en una casa de apuestas. Sin embargo, nadie discute que Afr miraba de vez en cuando el vino cuando estaba rojo y también abigarrado, y aquello lo hizo sumamente necio. Moralizó el ganadero. Justo entonces, la puerta que conducía a la otra sala se abrió con un estruendo y todo el mundo, sin querer, pareció aliviado cuando Jim Laird quedó dentro. Tenía el rostro colorado convulsionado de rabia. El hombre uniformado agachó la cabeza a ver el brillo de sus ojos azules inyectados en sangre. Todos temían a Jim. Era un borracho, pero podía retorcer la ley para que encajase con las necesidades de su cliente de tal forma que ningún otro hombre en todo Kansas occidental podía superarlo. Y eso que muchos lo habían intentado. El abogado cerró la puerta con suavidad a su espalda. Se apoyó en ella y cruzó los brazos. Con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado cuando adoptaba esa actitud en los tribunales. Todo el mundo aguzaba el oído, pues aquello era sinónimo de un desbordamiento de sarcasmo abrasador. Ya he estado con ustedes, caballeros, empezó a decir con un tono seco y homogéneo. Cuando se sientan junto a los ataúdes de chicos nacidos y criados en este pueblo y, si no recuerdo mal, nunca están demasiado satisfechos cuando les leen la cartilla. En todo caso, ¿qué problema hay? ¿Por qué los jóvenes respetables escasean tanto como los millonarios en Sun City? ¿A un forastero casi le podría parecer que algo va mal en este pueblo progresista de ustedes? ¿Qué llevó a Rubens ayer, el mejor joven abogado que ha salido de aquí tras regresar a casa de la universidad, hecho todo un hombre honrado a darse a la bebida, falsificar un cheque y pegarse un tiro? ¿Por qué el hijo de Bill Merlitt murió de delirio un trémence en una cantina de Omaha? ¿Por qué el hijo del señor Thomas, aquí presente, le dispararon en una casa de apuestas? ¿Por qué el joven Adams quemó su molino para conseguir el dinero del seguro y acabó en la cárcel? El abogado hizo una pausa y, tras descruzar los brazos, colocó despacio su puño cerrado sobre la mesa. Les diré por qué. Porque desde que los muchachos iban con pantalones cortos, lo único que han sabido meterles en la cabeza es dinero y villanía. Porque los criticaron igual que están haciendo aquí, hasta espantarlos. Porque mostraron a sus amigos, Fields y Elder, como modelos a seguir igual que hicieron nuestros abuelos, con George Washington y John Adams. Pero los muchachos, qué mala suerte, eran jóvenes y novatos en eso de los negocios y… ¿Cómo podían igualarse con artistas de la talla de Fields y Elder? Ustedes querían que fueran villanos con éxito, pero acabaron siendo fracasados. Ahí radica toda la diferencia. Sólo hubo un chico. Criado en esta zona fronteriza, entre lo rufián y la civilización, que no terminó siendo una decepción, pero, debido a su triunfo, ustedes odian a Halfrey Merrick más de lo que odiaron a los otros chicos que terminaron en las cunetas. Dios mío, cuánto lo odiaban. A Fields, aquí presente, le gusta decir que puede comprar y vendernos cualquier cosa siempre que quiera, pero sabía que a Halfrey le daba exactamente igual su banco y todas las granjas juntas, y esa ausencia de apreciación así no le sienta bien a Fields. El viejo Nimrod, aquí presente, cree que Halfrey bebía demasiado, y lo dice cuando estamos él y yo aquí. El hermano Elder dice que Halfrey tenía demasiada libertad con el dinero del viejo, que no ostentaba sino que había sido así. Daba cierta consideración filial, quizá. Bien, todos podemos recordar el tono exacto que empleó el hermano Elder para jurar que su propio padre era un mentiroso ante el tribunal del condado. Y todos sabemos que el anciano salió de esa colaboración con su hijo tan pelado como un cordero esquilado, pero quizá me estoy metiendo en el terreno personal, por lo que será mejor que vaya a lo que quiero decir. El abogado guardó silencio un momento, cuadró sus gruesos hombros y prosiguió. Ábreme, Rick y yo fuimos a estudiar juntos en el Este. Trabajamos con ahínco para que ustedes se sintieran orgullosos de nosotros algún día. Nos propusimos convertirnos en grandes hombres, incluso yo. Y no he perdido mi sentido del humor, caballeros. Me propuse ser un gran hombre. Regresé aquí para ejercer y descubrí que ustedes no querían en absoluto que me convirtiera en un gran hombre. Querían que fuera un abogado astuto. ¡Ah, sí! Nuestro veterano aquí presente pretendía que le consiguiera un aumento en la pensión, porque sufría de disepsia. Fields quería un nuevo estudio del condado para que la pequeña granja de la viuda de Wilson entrase en la frontera sur. Elder quería prestar dinero al 5% un mes y recuperarlo. El viejo hostal pretendía engatusar a las señoras mayores de Vermont para que vinieran a vender e invertir sus pensiones vitalicias en hipotecas inmobiliarias que no valen ni el papel en el que están escritas. O, sí, que me necesitaban, sí, y van a seguir necesitándome y es por eso por lo que no tengo miedo de echarles la verdad en la cara. Así pues, regresé aquí y me convertí en el estafador de mierda que querían que fuera. Fingieron que me tenían algo de respeto y, pese a todo, aún se ponen a denigrar de Abre Merrick, cuya alma no pudieron ensuciar y cuyas manos no pudieron atar. Oh, están discriminando a muchos cristianos. Ha habido veces en las que, al ver el nombre de Abre en algún periódico del Este, he inclinado la cabeza como un perro apaleado. Veces en las que me gusta pensar que él está en el mundo, lejos de toda esta pocilca de puercos. Cuando obras maravillosas y escalando la gran meta, meta certera que él mismo se ha marcado. ¿Y nosotros? Ahora que ya nos hemos peleado y mentido y sudado y robado, odiado como sólo los decepcionantes combatientes en un pueblo pequeño, amargo y muerto saben hacer. ¿Qué tenemos que demostrar? Abre Merrick. No habría dado ni un atardecer sobre los pantanos a cambio de todo lo que poseen, y bien que lo saben. No me corresponde a mí decir por qué. En la inescrutable sabiduría de Dios tuvo que nacer un genio en este lugar de odio y aguas agrias. Pero quiero que este bostonario sepa que todas las andeses que ha oído aquí esta noche son el único tributo que cualquier hombre grande podría recibir de una banda de estafadores dauseabundos. Al salir, el abogado le dio la mano a Stevens, tomó su abrigo en el pasillo y dejó la casa antes de que el veterano hubiera tenido tiempo de alzar su cabeza a cacha y girar su largo cuello hacia sus compañeros. Al día siguiente Jim Lear se emborrachó y fue incapaz de atender al funeral. Stephen llamó dos veces a su despacho, pero se vio obligado a partir hacia el este sin verlo. Tenía el presentimiento de que recibiría noticias suyas de nuevo, así que dejó su dirección en la mesa del abogado. Pero si Light la encontró, nunca dio muestras de ello. Aquello que Javrid Merrick tanto apreció en él acabaría bajo tierra con el ataúd del escultor, pues nunca se manifestó de nuevo. Jim pilló el resfriado del que murió cuando cruzaba las montañas de Colorado para defender a uno de los hijos de Fields, que se había metido en problemas por allí al cortar leña que era propiedad del gobierno. Fin El caso de Paul Un estudio sobre el temperamento Era la tarde que Paul tenía que comparecer ante el profesorado del Instituto Pittsburgh para dar razón de sus diversas faltas. Lo habían expulsado temporalmente hacia una semana y su padre se había presentado en el despacho del director y confesado su perplejidad respecto a su hijo. Paul entró sonriente y afable en la sala de profesores. Se le había quedado un poco pequeña la ropa y el terciopelo marrón del cuello de su abrigo estaba deshilachado y gastado. Pero a pesar de todo ello, tenía algo de dandy y llevaba un alfiler de ópalo en su recién anudada corbata negra y un clavel en el ojal. Este último adorno al profesorado le pareció que no era debidamente indicativo del espíritu contrito que correspondía a un chico expulsado. Paul era alto para su edad y muy delgado, de hombros altos y apretujados y pecho estrecho. Sus ojos destacaban por cierto brillo histérico y los utilizaba continuamente de una forma teatral y consciente particularmente ofensiva en un muchacho. Las pupilas eran anormalmente grandes como si fuera adicto a la bella dona, pero alrededor de ellas había un brillo vítreo que no produce esa droga. Cuando el director le preguntó por qué estaba allí, Paul explicó con bastante corrección que quería volver al colegio. Era mentira, pero Paul estaba muy acostumbrado a mentir, de hecho, le parecía indispensable para salvar las desaverencias. Se pidió a sus profesores que enunciaran sus respectivos cargos contra él lo que hicieron con tanto rencor y encono que revelaban que no se trataba de un caso corriente. Entre las ofensas mencionadas se contaban el desorden y la impertinencia, pero todos sus profesores coincidieron en que era prácticamente imposible poner en palabra la causa real del problema, que radicaba en la actitud histéricamente desafiante del chico, en el desprecio que todos sabían que sentía por ellos y que al parecer no hacía ningún esfuerzo por ocultar. En una ocasión en que había estado haciéndola, si no existe un párrafo en la pizarra, su profesora de lengua se había puesto a su lado y tratado de guiarle la mano. Paul se había echado atrás con un escalofrío llevándose las manos violentamente a la espalda. La perpleja mujer difícilmente se habría sentido más dolida y avergonzada si la hubieran golpeado. El insulto era tan involuntario y claramente personal como para ser inolvidable. De un modo u otro, había hecho conscientes a todos sus profesores, tanto hombres como mujeres, de esa sensación de aversión física. En una clase permanecía sentado tapándose los ojos con una mano. En otra siempre miraba por la ventana durante el recitado de la lección. En otra hacía un reproche en directo de la clase con la intención humorística. Sus profesores creyeron esa tarde que toda su actitud quedaba simbolizada en su forma de encogerse de hombros y en el clavel impertinentemente rojo y se abalanzaron sobre él sin piedad, con la profesora de lengua encabenzando la jauría. Él aguantó sonriendo los pálidos labios separados sobre la dentadura blanca. Torcía continuamente los labios y tenía la costumbre de arquear las cejas, lo cual era irritante y despectivo en sumo grado. Chicos mayores que Paul se habrían derrumbado y vertido lágrimas bajo ese bautismo de fuego pero a él no le abandonó ni una sola vez su sonrisa fija y las únicas muestras de su incomodidad fueron el nervioso temblor de sus dedos al juguetear con los botones del abrigo y de vez en cuando una sacudida de la otra mano con que sostenía el sombrero. Paul siempre sonreía, siempre miraba en derredor, dando la impresión de creer que podían estar vigilándolo y tratándose de detectar algo. Esta expresión consciente, como si pudiera distar más de la alegría infantil, solía atribuirse a su insolencia o viveza. En el transcurso de la investigación, una de las profesoras repitió su comportamiento impertinente del chico y el director le preguntó si le parecía que era cortés hablar de ese modo a una mujer. Paul se encogió, ligeramente de hombro se hizo un tic con las cejas, no lo sé, replicó, no era mi intención ser educado o mal educado. Supongo que es mi manera de decir las cosas, pase lo que pase. El director, que era hombre comprensivo, le preguntó si no creía que había una manera de deshacerse de ella. Paul sonrió y dijo que suponía que sí. Cuando se le dijo que podía marcharse hizo una graciosa reverencia y salió. Su reverencia no fue sino una réplica del escandaloso clavel rojo. Sus profesores estaban desesperados y el profesor de dibujo expresó la opinión de todos al decir que había algo en el chico que ninguno de ellos comprendía. Añadió. No creo realmente que esa sonrisa suya venga solo de la insolencia. Hay en ella algo como atormentado. Para empezar, ese chico no es fuerte. Me he enterado por casualidad de que nació en Colorado solo unos meses antes de que su madre muriera de una larga enfermedad. Algo no anda bien en ese chico. El profesor de dibujo había notado que, al mirar a Paul, solo veía sus dientes blancos y la forzada animación de sus ojos. Una tarde calurosa en que el chico se había quedado dormido ante su tabla de dibujo. El profesor se había fijado estupefacto en lo blanca que era su cara, llena de venitas azules, cansada y arrugada como la de un viejo alrededor de los ojos, con los labios torciéndose en un tic hasta en sueños, y rígidos de una tensión nerviosa que los retiraba de los dientes. Sus profesores abandonaron el edificio insatisfechos y tristes, humillados por haberse sentido tan resentidos hacia un chico, por haber expresado ese sentimiento en términos hirientes y haberse instigado mutuamente, por así decirlo, en el incongruente juego de reproche desaforado. Algunos de ellos recordaban haber visto un triste gato callejero acorralado por un grupo de atormentadores. Por lo que se refiere a Paul, bajó corriendo la colina silbando el coro de los soldados de Fausto, mirando atrás frenético por si veía alguno de sus profesores furioso ante su despreocupación. Como era avanzada la tarde y esa noche Paul trabajaba como acomodador en el Carnish Hall, decidió subir al museo de pintura siempre desierto a esa hora, donde había varios estudios alegres de Raffaelli, de Calle de París y un par de escenas fenecianas azul etéreo que siempre lo estimulaban. Se quedó encantado a no encontrar en el museo a nadie, aparte del viejo guarda, sentado en una esquina con un periódico en las rodillas, un parche negro en un ojo y el otro cerrado. Paul se hizo dueño del lugar y lo recorrió de un extremo a otro, confiado, silbando débilmente. Al cabo de un rato se sentó en un rincón azul y se quedó ensimismado. Cuando se acordó de mirar el reloj, eran las siete pasadas. Se levantó de un salto y salió corriendo las escaleras, haciendo una mueca de Augusto, que lo miraba desde la sala este y un mal gesto a la Venus de Milo al pasar por delante de ella. Cuando Paul llegó al vestuario de los acomodadores, ya había allí media docena de chicos y empezó a meterse en su uniforme excitado. Era uno de los pocos que se aproximaban a su talla y le parecía favorecedor, aunque sabía que la chaqueta recta y ajustada le acentuaba el pecho estrecho del que era excesivamente consciente. Siempre se excitaba considerablemente al cambiarse, vibrando todo su ser con el afinamiento de los instrumentos de cuerda y la fanfarria preliminar de los vientos en la sala de música. Pero esa noche parecía fuera de sí y fastidió y atormentó a los chicos hasta que, diciéndole que estaba loco, lo tumbaron en el suelo y se sentaron sobre él. Algo aplacado por su expulsión, Paul salió corriendo a la parte delantera de la sala para buscar, haciendo a los primeros en llegar. Era un acomodador modélico, cortés y sonriente. Él recorría de un lado para otro los pasillos. Nada era demasiada molestia para él. Llevaba mensajes y traía programas como si fuera el mayor placer de su vida y toda la gente de su sección lo consideraba un chico encantador y tenía la impresión de que se acordaba de ellos y los admiraba. A medida que se llenaba la sala, él se volvía más vivaz y animado y acudía en olor de sus mejillas y labios. Era como si se tratara de una gran recepción y Paul fuera el anfitrión. En el preciso momento en que los músicos salieron para ocupar sus puestos, llegó su profesora de lengua con pases para los asientos que había reservado para la temporada un prominente industrial. La mujer dio muestras de incomodidad cuando entregó a Paul las entradas y de un altivez que le hizo sentir muy tonta después. Paul se quedó desconcertado por un instante y le entraron ganas de charla. ¿Qué tenía que hacer ella allí, entre esa gente elegante y colores alegres? Le echó un vistazo y decidió que no iba arreglada como era debido y debía de ser estúpida para sentarse allí abajo, vestida de ese modo. Seguramente le habían enviado las entradas como favor, pensó, mientras localizaba un asiento para ella y tenía tanto derecho como él a sentarse allí. Cuando empezó la sinfonía, Paul se sentó en uno de los asientos traseros con un suspiro de alivio y se quedó ensimismado como había hecho ante el rico. No es que la sinfonía de por sí significaran algo en particular para él, pero sólo la vista de los instrumentos parecía liberar de su interior cierto espíritu potente e hilarante. Algo que luchaba allí dentro como el genio de la botella que encontró el pescador árabe. Le entraron unas repentinas ganas de vivir, las luces danzaron ante sus ojos y las alas de concierto se iluminó en un inimaginable resplandor. Cuando la solista soprano salió al escenario, Paul olvidó hasta la desagradable presencia de su profesora y se entregó al peculiar estímulo que siempre ejercían en él tales. Quiso el azar que la solista fuera una alemana que distaba de estar en su primera juventud y era madre de muchos hijos, pero llevaba un traje muy elaborado y una tiara y por encima de todo exhibía ese aire indefinible de éxito, esa aureola que, a los ojos de Paul la convertían en una verdadera reina del amor. Al terminar un concierto, Paul siempre se sentía irritable y desgraciado hasta que se dormía y esa noche se sentía aún más inquieto que de costumbre. no se veía con fuerza de desinflarse, de renunciar a esa deliciosa emoción que era lo único que podía llamarse vivir. Se retiró durante el último número y tras cambiarse rápidamente del vestuario salió hurtadillas por la puerta lateral donde aguardaba el carruaje de la soprano. Allí empezó a pasearse de acá para allá esperando a que ella saliera. A lo lejos de Sendly en su vacía extensión se erigía alto y cuadrado a través de la fina lluvia las ventanas de sus doce pisos iluminados como las de una casa de cartón bajo un árbol de Navidad. En él se alojaban todos los actores y cantantes de renombre cuando se encontraban en la ciudad y varios de los grandes fabricantes de la región vivían allí en invierno. Paul había araganeado a menudo alrededor del hotel observando a la gente entrar y salir deseando entrar él y dejar atrás para siempre a los profesores y las aburridas responsabilidades. por fin salió la cantante acompañada por el director que le ayudó a subir a su carruaje y cerró la portezuela con un cordial Aoswardy Shensen que dejó a Paul preguntándole si no era un viejo amor de él. Paul siguió el carruaje hasta el hotel andándolo bastante deprisa para no estar lejos de la entrada cuando la cantante se apeó y desapareció tras las puertas batientes de cristal que abrió un negro con sombrero de copa y un abrigo largo. En el instante en que la puerta se entreabrió Paul tuvo la sensación de entrar también. Le pareció que subía los escalones detrás de ella y entraba en el acogedor e iluminado edificio en un mundo exótico y tropical de superficies brillantes y refulgentes y de placentero reposo. Visualizó las misteriosas fuentes que llevaban al comedor las botellas verdes dentro de cubiertas como en las fotos de cenas que había visto en el suplemento de Sandly Ward. Una ráfaga de viento hizo que la lluvia cayera con repentina vehemencia y Paul se sobresaltó al darse cuenta de que seguía afuera sobre la nieve medio derretida de camino a la gravilla que se le colaba agua por las botas y su exiguo abrigo le colgaba empapado que las luces de la fachada de la sala de conciertos estaban apagadas y la lluvia caía en cortinas entre él y el resplandor naranja de las ventanas más arriba. Allí estaba lo que él quería tangible ante él como el mundo de hadas de una revista musical de Navidad pero unos espíritus burlones montaban guardia en las puertas y mientras la lluvia le azotaba la cara se preguntó si estaba destinado a quedarse siempre fuera tiritando en la negra noche mirando hacia arriba dio media vuelta y echó a andar de mala gana hacia las vías del tranvía alguna vez tenía que llegar el final su padre con ropa de dormido en lo alto de las escaleras pedía explicaciones que no explicaban mentiras improvisadas apresuradamente que siempre le pillaban su habitación del piso de arriba con horrible empapelado amarillo el escritorio que crujía con el grasiento joyero de felpa y encima de su cama de madera pintada los retratos de George Washington y Juan Calvino y el lema enmarcado da de comer a mis ovejas que su madre había bordado en estambre rojo media hora más tarde Paul se hablaba de su tranvía y echaba a andar despacio por una de las calles laterales que salían de la vía principal era una calle muy respetable donde todas las casas eran idénticas y donde hombres de negocios de medios moderados engendraban y criaban grandes familias de niños que iban a la escuela dominical donde aprendían el catecismo abreviado y se interesaban por la aritmética todos eran tan idénticos como sus casas y estaban conformes con la monotonía de sus vidas Paul nunca subía a Cordelia Street sin un escalofrío de repugnancia su casa estaba al lado de la del pastor de la iglesia de Camberland esta noche esta noche se acercó a ella con la falta de energía propia de la derrota la desesperada sensación de hundirse de nuevo y para siempre la fealdad y vulgaridad que experimentaba volver a su casa en cuanto se adentraba en Cordelia Street sentía como las aguas se cerraban sobre su cabeza después de cada una de esas orgías de vida experimentaba toda la depresión física que sigue a una bacanal la aversión a las camas respetables a la comida vulgar a una casa impregnada de los olores de la cocina una escalofriante repugnancia hacia el incoloro e insípido conjunto de la existencia cotidiana un deseo malsano por cosas fabulosas luces tenues y flores frescas cuando más cerca estaba de su casa más incapaz se sentía de enfrentarse a ese espectáculo su feo dormitorio el frío cuarto de baño con la mugrienta bañera de zinc el espejo resquebrajado los grifos coteando su padre en lo alto de la escalera las piernas peludas asomándole bajo la camisa de noche los pies metidos en zapatillas llegaba mucho más tarde que de costumbre de modo que sin duda habría preguntas y reproches se paró en seco ante la puerta no se veía con fuerzas para haberse abordado por su padre esa noche para volver a dar vueltas en esa triste cama no entraría diría a su padre que no había tenido dinero para el tranvía lluvia tanto que se había ido a casa de uno de sus compañeros y pasado allí la noche entre tanto estaba empapado y tenía frío rodeó la casa hasta la parte de detrás y probó abrir una de las ventanas del sótano descubrió que estaba abierta y levantándola con cuidado se descolgó por la pared hasta el suelo se quedó donde estaba conteniendo el aliento aterrorizado por el ruido que había hecho pero el suelo de encima estaba silencioso y no llegaron crujidos de las escaleras encontró una caja de jabón y acercándola al débil círculo de luz que salía de la puerta de la caldera se sentó en ella le daban un miedo espantoso las ratas de modo que trató de no quedarse dormido escudriñando con desconfianza la oscuridad todavía aterrorizado de que algo hubiera despertado su padre en tales reacciones después de una de esas experiencias que transformadas en días y noches los monótonos espacios en blanco del calendario en que se le embotaban los sentidos paul siempre estaba extraordinariamente lúcido y si su padre lo hubiera oído entrar por la ventana y hubiera bajado y disparado tomándolo por un ladrón o y si su padre hubiera bajado pistola en mano y él hubiera gritado a tiempo para salvarse y su padre se hubiera quedado horrorizado al pensar en lo cerca que había estado de matarlo o y si llegara el día en que su padre se acordara de esa noche y lamentara que un grito de advertencia hubiera detenido su mano con esa última suposición paul se entretuvo hasta el amanecer el domingo siguiente hizo bueno el frío empapado de noviembre se vio interrumpido por el último destello del verano otoñal por la mañana paul había ido a la iglesia y a la escuela dominical como de costumbre los domingos por la tarde que hacía un tiempo propio de la estación los ciudadanos de Cordelia Street siempre se sentaban en los portales y hablaban con sus vecinos del portal de al lado o llamaban a los del otro lado de la calle de manera amistosa los hombres se sentaban en las alegres cojines de la escalera que conducía a la acera mientras que las mujeres con sus blusas de domingo se sentaban enmecedoras en sus atestados porches fingiendo estar totalmente relajadas los niños jugaban en la calle eran tantos que parecía el patio del recreo de una guardería los hombres todos en mangas de camisa con los chalecos desabrochados se sentaban en los escalones con las piernas muy abiertas y sacando la tripa y hablaban de los precios de las cosas o contaban anécdotas sobre la sagacidad de sus distintos jefes y amos de vez en cuando echaban un vistazo a la multitud de niños peleando se escuchaban con afecto sus voces cangosas y de pito sonriendo al reconocer sus propias inclinaciones reproducidas en su progenie e intercalaban sus leyendas sobre los paglates de hierro y el acero eran comentarios sobre los progresos de sus hijos en el colegio sus notas en aritmética y las cantidades que habían ahorrado en sus huchas ese último domingo de noviembre Paul se pasó toda la tarde sentado en el escalón más bajo de su portal mirando la calle mientras sus hermanas en sus becedoras hablaban con las hijas del pastor de la casa de al lado de cuándo y cuántas blusas habían hecho la semana pasada y cuántos barquillos se habían comido alguien en la última cena de la iglesia cuando hacía calor y su padre estaba de un humor particularmente jovial las niñas preparaban limonada que siempre traían en una jarra de cristal rojo ornamentada con no me olvides de esmalte azul a ella les parecía muy elegante y los vecinos siempre hacían bromas acerca del sospechoso color de la jarra aquel día el padre de Paul estaba sentado en el escalón más alto hablando con un joven que se pasaba a un bebé inquieto de una rodilla a otra daba la casualidad de que el joven que le ponían como modelo a diario y a quien su padre tenía la esperanza de que imitara era un joven de tez rubicunda banca roca y comprimida y ojos miopes y gastados sobre los que llevaba unas gafas de cristal grueso y patillas doradas era secretario de uno de los magnates de una gran compañía de acero y en Cordelia Estrin se le consideraba un joven con porvenir corría el rumor de que hacía cinco años hasta había tenía veintiséis ahora había estado un tanto disperso a fin de cometer sus apetitos y evitar la pérdida de tiempo y energía que podía haber supuesto el que anduviera de picos pardos había seguido el consejo de su jefe reiterado a menudo a sus empleados y a los veintiuno se había casado con la primera mujer a la que había logrado persuadir para compartir su fortuna ella resultó ser una angulosa maestra de escuela mucho mayor que él que también llevaba gafas de cristal grueso y quien le había dado cuatro hijos todos miopes como ella el joven explicaba como su jefe en esos momentos en un crucero en el mediterráneo se mantenía al corriente de todos los pormenores del negocio organizando sus horas de oficina en su yate como si nunca se hubiera ausentado y despachando suficiente trabajo para mantener ocupados a dos taquígrafos su padre le contó a su vez que su compañía estaba considerando instalar en el Cairo un tendido eléctrico para el ferrocarril Paul chasqueó con los dientes le aterrorizaba que pudieran estropearlo todo antes de que él llegara allí sin embargo le gustaba oír esas leyendas sobre los magnates del hierro y el acero que se contaban y volvían a contar los domingos y días festivos esas historias de palacios en Venecia yates en el Mediterráneo y juegos en Monte Carlo despertaban su fantasía y se interesaba por los éxitos de esos chicos encargados de ir por cambio que se habían hecho famosos aunque la etapa de chicos de los cambios no le atraía demasiado después de cenar y de ayudar a secar los platos Paul preguntó nervioso a su padre si podía ir a casa de George para que le ayudara con la geometría y aún más nervioso le pidió dinero para el tranvía esta última petición la tuvo que repetir porque su padre por principio le desagradaba oír peticiones de dinero ya fuera poco o mucho preguntó a Paul si no podía ir a casa de algún chico que viviera más cerca y lo reprendió por dejar los deberes del colegio para el domingo pero le dio los diez centavos no era pobre pero tenía la encomiable ambición de ascender en la vida la única razón por la que dejaba que Paul trabajara de acomodador era porque creía que el chico debía ganar un poco Paul subió dando saltos el piso de arriba se restregó el grasiento olor de agua de lavar los platos de las manos con la pestosa pastilla de jabón que tanto detestaba y dejó caer en sus dedos una gota de agua de violeta del frasco que guardaba escondido en su cajón salió de la casa con el libro de geometría visiblemente bajo el brazo y en cuanto salió a Cordelli Street y se subió un tranvía para el centro se sacudió el letargo de los días protecedores y terminó y empezó a vivir de nuevo el joven galán de la compañía de repertorio permanente que actuaba en uno de los teatros de centro de un conocido de Paul y lo había invitado a pasarse por los ensayos de los domingos por la noche cuando le fuera posible durante más de un año Paul había pasado casi cada minuto disponible en el camerino de Chad Lee Edwards se había ganado un lugar entre los admiradores del joven actor no sólo porque éste que no podía permitirse contratar a un ayudante de camerino a menudo la encontraba allí sino porque reconocía en Paul algo parecido a lo que los clérigos llaman vocación era en el teatro y en el carnel y hall donde Paul vivía de verdad el resto no era sino sueño y olvido éste era el cuento de hadas de Paul y para él tenía todo el encanto de un amor secreto en cuanto inhalaba el efervescente olor a polvo y pintura de entre bastidores respiraba como un prisionero recién puesto en libertad y sentía dentro de él la posibilidad de hacer o decir cosas magníficas brillantes poéticas en cuanto le resquebrajaba orquesta tocaba la obertura de Marta o se sacudía con la serenata de Rigoleto todas las cosas estúpidas y feas salían de él y sus sentidos despertaban agradable aunque delicadamente tal vez porque en su mundo lo natural siempre era se representaba bajo el disfraz de la fealdad le parecía necesario la belleza un cierto elemento de artificialidad tal vez porque su experiencia de la vida en otra parte estaba tan llena de picnic con la escuela dominical pequeñas economías consejos sanos de cómo triunfar en la vida y el unidivible olor a comida encontraba tan seductora esa existencia tan atractivos a esos hombres y mujeres elegantemente vestidos y tan conmovedores esos huertos de manzanos estrellados siempre en flor bajo los focos no es fácil expresar con suficiente fuerza cuán convincentemente el vestíbulo de ese teatro era para Paul el verdadero portal del romanticismo desde luego jamás lo sospechó ningún miembro de la compañía y quien menos de todos Charlie Edwards era muy semejante a las historias que corrían por Londres los judíos fabulosamente ricos que tenían salones subterráneos con palmeras y fuentes lámparas de luz tenue y mujeres lujosamente ataviadas que nunca veían la decepcionante luz del día londinense así en medio de esa ciudad envuelta en humo enamorada de los números y del trabajo sucio Paul tenía su templo secreto su alfombra de los deseos su trozo de playa mediterránea azul y blanca bañada en perpetuo sol varios de los profesores de Paul tenían la teoría de que su imaginación se había visto pervertida por la ficción desmedida pero lo cierto es que él rara vez leía los libros que había en su casa no eran de los que tentarían o corromperían una mente joven y en cuanto a leer las novelas que le recomendaban algunos de sus amigos bueno conseguía lo que quería mucho más deprisa de la música cualquier clase de música desde una orquesta hasta un organillo solo necesitaba la chispa la indescriptible emoción que convertía su imaginación en la dueña de sus sentidos y era capaz de inventar suficientes argumentos e imágenes por sí solo eran igualmente cierto que no era un entusiasta del teatro por lo menos no en el sentido corriente del término él no quería ser actor como tampoco quería ser músico no sentía la necesidad de hacer ninguna de esas cosas lo que quería era ver estar en la atmósfera flotar en sus olas verse transportado legua azul tras legua azul lejos de todo después de pasar una noche entre bastidores el aula del colegio le parecía paul más revulsiva que nunca los suelos insulsos y las paredes desnudas los hombres prosaicos que nunca llevaban de vida ni una violeta en el ojal las mujeres con sus trajes austeros voces tridente y lastimera seriedad al hablar de las preposiciones que gobiernan el dativo no podía soportar que los otros alumnos creyeran ni por un instante que él se tomaba en serio a esa gente debía transmitirles que todo eso le parecía trivial y de todas maneras estaba allí solo como una broma tenía fotos dedicadas de todos los miembros de la compañía de repertorio y las enseñaba a sus compañeros de clase contándoles las historias más asombrosas sobre su familiaridad con esa gente como conocía a los solistas que iban a cantar en Carnegie Hall las cenas a las que asistía con ellos y las flores que les enviaba cuando esas historias perdían su efecto y su público se volvía indiferente se desesperaba y se despedía de todos sus compañeros anunciando que iba a viajar un tiempo por Nápoles Venecia Egipto el lunes siguiente regresaba discretamente con su sonrisa nerviosa y forzada su hermana estaba enferma y había tenido que posponer su viaje hasta la primavera las cosas iban de mal en peor en el colegio en sus ansias por hacer saber a sus profesores lo mucho que los despreciaba a ellos y a sus homilías y lo mucho que lo valoraban en otras partes mencionó un par de veces que no tenía tiempo que perder con teoremas añadiendo con una contracción de la ceja y una de esas bravuconadas nerviosas que tan perplejos los dejaba que ayudaba a los actores de la compañía de repertorio eran viejos amigos suyos el resultado final fue que el director acudió al padre de Paul quien sacó a Paul del colegio y lo puso a trabajar al gerente de Carnegie Hall se le pidió que se buscara otro acomodador el portero del teatro se le advirtió que no volviera a dejarlo entrar y Charlie Edwards con remordimientos prometió al padre del chico no volver a verlo los miembros de la compañía se divirtieron enormemente al enterarse de algunas de las historias de Paul sobre todo las mujeres la mayoría eran mujeres trabajadoras que mantenían a maridos o hermanos indigentes y rieron con bastante amargura de las fervientes y floridas fantasías que habían provocado en el chico estuvieron de acuerdo con los profesores y el padre en que Paul era un caso difícil el tren del este se abría camino a través de la tormenta de nieve el pálido amanecer empezaba a adquirir un tono gris cuando el maquinista tocó el silbato un kilómetro y medio de Newark Paul se levantó de un salto del asiento donde había permanecido acurrucado en un sueño agitado limpió con una mano el cristal de la ventana empañada de aliento y miró afuera la nieve se arremolinaba sobre las tierras blancas y se amontenaba en los campos y a lo largo de las vallas mientras que aquí y allá sobresalía la hierba larga y muerta y los tallos de la paneza seca en las casas desperdigadas había luces y a un lado de la vía un grupo de labriegos saludaron con sus lámparas Paul había dormido muy poco y se sentía sucio e incómodo había vejado toda la noche sentado en parte porque le daba vergüenza vestido como iba viajar en un coche cama y en parte porque tenía miedo de lo que viera algún hombre de negocios de pillbox que podía haberse fijado en él en las oficinas de Denny Carson cuando el silbato lo despertó se llevó rápidamente una mano al bolsillo del pecho y miró de alrededor con una sonrisa incierta pero los italianos menudos y salpicados de barro seguían dormidos las mujeres abandonadas al otro lado del pasillo estaban inconscientes con la boca abierta y hasta los bebés llorones estaban por una vez callados Paul volvió a acomodarse para luchar con su impaciencia lo mejor que podía al llegar a la estación de Jersey City desayunó con prisa visiblemente nervioso y mirando alerta de alrededor una vez en la estación de la calle 33 consultó al conductor de un coche de alquiler e hizo que lo llevara a una tienda de artículos para caballero que estaba abriendo pasó más de dos horas comprando con indeterminables reconsideraciones y gran cuidado se puso su nuevo traje de calle en el probador el frac y la ropa de etiqueta los hizo llevar al coche de alquiler junto con la ropa interior a continuación se dirigió a un sombrerero y a una zapatería la siguiente parada fue Tiffany's donde se le seleccionó un juego de peina y cepillo de plata y un nuevo alfiler de corbata no esperaría a que se lo grabaran dijo por último se detuvo en una tienda de maletas de Broadway e hizo meter sus compras en varias bolsas de viaje era poco después de la una cuando se dirigió a Waldorf y después de pagar al cochero entró y se encaminó a la recepción se registró como procedente de Washington explicó que sus padres habían estado en el extranjero y él había bajado a esperar la llegada de su barco contó su historia de manera convincente y no tuvo problemas ya que se ofreció a pagar por adelantado al tomar su suite dormitorio sala de estar y cuarto de baño no una sino cientos de veces había planeado Paul esa entrada a Nueva York había repasado todos los detalles con Charlie Edwards y en el álbum de recortes que tenía en su casa había páginas de descripciones de hoteles de Nueva York recortadas de los periódicos de los domingos cuando le mostraron su sala de estar en la octava planta comprobó de un vistazo que todo estaba como debía sólo había un detalle en su imagen mental que la estancia no cumplía de modo que llamó pidiendo que el botón le trajera flores se paseó nervioso por la habitación hasta que el chico volvió guardando su nueva ropa interior y acariciándola con deleite cuando llegaron las flores se apresuró a ponerlas en agua luego se dejó caer en una pañera caliente por fin salió de su cuarto de baño blanco resplandeciente en su nueva ropa interior de seda y jugueteando con las borras de su bata roja fuera la nieve se arremolinaba con tal fuerza que apenas se veía al otro lado de la calle pero dentro la temperatura era agradable y el aire fragante puso las violetas y los junquillos en un taburete al lado del sofá y se dejó caer con un largo suspiro tapándose con una manta romana estaba totalmente exhausto había sido con tantas prisas soportando tanto estrés cubiertos tantos kilómetros en las últimas cuarenta y ocho horas que quería pensar en cómo había resultado todo arrullado por el susurro del viento el calor agradable y la fresca fragancia de las flores se sumió en una profunda y soñolienta retorpección había sido increíblemente sencillo cuando le prohibieron la entrada en el teatro y la sala de conciertos cuando le arrebataron su hueso todo el asunto ya estaba prácticamente decidido el resto sólo fue cuestión de esperar que se presentara la oportunidad lo único que le sorprendió fue su propio coraje porque era bastante consciente de que siempre había vivido atormentado por el miedo una especie de terror aprensivo que en los últimos años a medida que se había visto atrapado en las redes de las mentiras que había dicho le había tensado cada vez más los músculos del cuerpo no recordaba un instante en que no hubiera tenido miedo de algo incluso cuando era niño siempre había estado en el detrás delante o a cada lado siempre había estado en la esquina en penumbra en lugar oscuro al que no se atrevía a mirar pero donde siempre parecía ver alguien vigilando y Paula había hecho cosas que no eran agradables de ver lo sabía pero ahora experimentaba una curiosa sensación de alivio como si por fin hubiera arrojado el guante a la criatura de la esquina sin embargo no hacía ni un día que había estado enfurruñado no había sido sino el día anterior por la tarde que le habían enviado al banco con los ingresos de Denny y Carson como de costumbre pero esta vez con instrucciones de dejar el libro de cuentas para que lo cuadraran había más de dos mil dólares en talones y casi mil en billetes que había sacado del libro y guardado en silencio en sus bolsillos en el banco había hecho un nuevo resguardo de ingreso había conservado suficientemente la calma como para permitirse regresar a la oficina donde terminó su trabajo y pidió libre todo el día siguiente sábado ofreciendo un pretexto perfectamente razonable no devolvería del libro lo sabía antes del lunes o el martes y su padre iba a estar fuera de la ciudad la semana siguiente desde el momento en que se metió los billetes en el bolsillo hasta que se subió al tren nocturno a nueva york no había experimentado un segundo de vacilación no era la primera vez que navegaba en aguas traicioneras era asombroso lo fácil que había sido todo allí estaba él con el plan hecho y esta vez no despertaría no habría ninguna figura en lo alto de la escalera contempló como los copos de nieve se arremolinaban junto a su ventana hasta que se quedó dormido cuando se despertó eran las tres de la tarde se levantó de un salto ya se le había ido medio de su precioso día dedicó más de una hora a vestirse examinando con detenimiento en el espejo cada fase de su arreglo personal todo era absolutamente perfecto era exactamente la clase de chico que siempre había querido ser cuando bajó tomó un coche de alquiler y subió la quinta avenida hasta el parque la tormenta de nieve había mainado y los carruajes de los comerciantes corrían sigilosos de acá para allá en el crepúsculo del infierno chicos con bufandas de algodón quitaban apaladas la nieve de los portales los escaparates de la avenida eran bonitas pinceladas de color sobre la calle blanca aquí y allá en las esquinas había puestos con jardines senderos de flores abiertas detrás de vitrinas en cuyos lados se fundían los copos de nieve violetas rosas claveles lirios del valle por alguna razón mucho más encantadoras y seductoras floreciendo de esa manera tan poco natural en la nieve el mismo parque era un maravilloso decorado de infierno cuando el volvio había cesado el intervalo del crepúsculo y cambiado el mediodía de las calles la nieve caía más deprisa se encendían luces en los hoteles que se alzaban con su docena de plantas en la tormenta desafiando sin temor los recios vientos del atlántico una larga hilera de coches negros bajaba por la avenida cruzaba aquí y allá por hortas horizontales alrededor de la entrada de ese hotel había una veintena de coches y su cochero tuvo que esperar chicos con librea salían y entraban corriendo del doldo extendido sobre la acera encima alrededor y dentro estruendo y clamor las prisas y los movimientos bruscos de miles de seres humanos tan ávidos de placer como él y a cada lado se erigía la deslumbrante afirmación de la omnipotencia de la riqueza el chico apretó los dientes y juntó los hombros en un instante de revelación el guión de todos los tramas el argumento de todas las novelas románticas el tejido nervioso de todas las emociones se arremolinaban alrededor de él como copos de nieve ardía como un gas de leña en una tempestad cuando bajó a cenar la música de la orquesta subía flotando por el hueco del ascensor para saludarlo la cabeza le daba vueltas cuando salió al abarrotado pasillo y se dejó caer en una de las sillas colocadas contra la pared para recuperar el aliento las luces la charla los perfumes la desconcertante combinación de colores por un instante creyó no ser capaz de soportarlo pero sólo por un instante esa era su gente se dijo recorrió despacio los pasillos cruzó los salones para escribir cartas los salones para fumadores los salones de recepción como si explorara las cámaras de un palacio encantado construido y poblado para él solo cuando llegó al comedor se sentó en una mesa próxima a una ventana las flores el mantel blanco las copas de colores los alegres vestidos de las mujeres los débiles taponazos de los corchos las ondulantes repeticiones del danubio azul procedente de la orquesta todo inundó el sueño de Paul de desconcertante resplandor cuando a todo ello se sumó el matiz rosado de su champán ese líquido frío precioso y burbujeante que hacía espuma en su copa Paul se maravilló de que hubiera hombres honrados en el mundo eso era por lo que todo el mundo luchaba reflexionó a eso se debía toda la lucha dudaba de la realidad de su pasado había conocido alguna vez una calle llamada Cordelia un lugar donde hombres de negocios de aspecto cansado se subían al primer tranvía meros remaches de una máquina hombres deprimentes con pelos de sus hijos siempre aferrados a los abrigos y el olor a comida impregnado en la ropa Cordelia Street eso pertenecía a otra época y otro lugar no había sido siempre así no se había sentado allí noche tras noche hasta donde le alcanzaba la memoria contemplando pensativo las texturas tornasoladas y dando vueltas al pie de una copa como la que tenía en esos momentos entre el pulgar y el índice se inclinaba a pensar que era así no se sentía en lo más mínimo desconcertado o solo no tenía un deseo especial de conocer a esa gente o saber nada de ella lo único que pedía era derecho a observar y hacer conjeturas a ver el espectáculo se contentaba solo con los veros accesorios tampoco se sintió solo más tarde esa noche en su palco del metropolitán se había librando por completo de su recelo nervioso de su forzada agresividad de la necesidad imporiosa de demostrar que él era distinto de su entorno ahora tenía la sensación de que su entorno lo decía todo por él nadie cuestionaba a la púrpura bastaba con que la vistiera de forma pasiva bastaba con que bajara la vista a su aduendo para convencerse de que allí sería imposible que alguien lo humillara esa noche le costó abandonar su bonita sala de estar para irse a la cama y permaneció largo rato sentado contemplando la furiosa tormenta desde la ventana de su torreón cuando se acostó lo hizo con las luces del dormitorio encendidas en parte por su vieja timidez en parte para que si se despertaba en mitad de la noche no hubiera ni un deprimente momento de duda ninguna ningún desagradable indicio del empapelado amarillo de Washington y Calvino encima de su cama el domingo por la mañana la ciudad estaba prácticamente bloqueada por la nieve Paul desayudó tarde y hacia el mediodía conoció a un estrafalario joven de San Francisco un estudiante de primer año de Yal que había bajado ese domingo para realizar una operación arriesgada el joven se ofreció enseñarle el lado nocturno de la ciudad y salieron juntos después de cenar y no regresaron al hotel hasta las 7 de la mañana siguiente habían comenzado en la confiada efusión de una amistad creada por el champán pero la despedida en el ascensor fue extraordinariamente fría el estudiante se sobrepuso a tiempo para coger su tren y Paul se fue derecho a la cama se despertó a las 2 de la tarde muerto de sed y mareado y llamó pidiendo agua helada café y los periódicos de Pittsburgh por lo que se refiere a la dirección del hotel Paul no suscitó ninguna sospecha había que decir a su favor que llevaba sus trofeos con dignidad y no se hacía notar ni siquiera bajo el efecto del vino nunca se mostró bullicioso aunque lo veía como una varita mágica que hacía milagros su principal codicia dañía sus oídos y sus ojos y sus excesos no eran ofensivos sus más queridos placeres eran los grises crepúsculos de invierno en sus alas de estar su silencio disfrute de sus flores su ropa el amplio diván un cigarrillo y la sensación de poder no recordaba haberse sentido nunca tan en paz consigo mismo la mera liberación de la necesidad de decir pequeñas mentiras de mentir día tras día restauró su amor propio nunca había mentido por placer ni siquiera en el colegio sólo para llamar la atención y suscitar admiración para demostrar que era distinto de otros chicos de Cordelia Street se sentía mucho más hombre incluso honrado ahora que no tenía necesidad de pretensiones jactanciosas ahora que como decían sus amigos actores podía vestirse como lo exigiese el papel era muy propio de él no tener remortimientos sus días dorados transcurrieron sin sombra de amenaza y él hizo cada uno de ellos lo más perfecto posible al octavo día de su llegada a Nueva York descubrió que los periódicos de Pittsburgh habían explotado todo el asunto con una abundancia de detalles que indicaba que los periódicos locales de tipo sensacionalista se hallaban en el punto bajo la compañía de Danny Carson anunció que el padre del chico había vuelto la totalidad de la cantidad robada y no tenía intención de demandarlo habían entrevistado al pastor de Camberlán quien expresó su experiencia de recuperar al muchacho huérfano de madre y su profesora de catequesis quien declaró que ella no escatimaría ningún esfuerzo con tal fin había llegado a Pittsburgh el rumor de que se había visto al chico en un hotel de Nueva York y su padre había ido al este para buscarlo y traerlo de nuevo a casa Paul acababa de entrar para cambiarse para cenar se sentó al sentir que se le aflojaban las piernas y se llevó las manos a la cabeza iba a ser peor incluso que la cárcel las tibias aguas de Cordelia Street iban a cerrarse sobre él de una vez para siempre la monotonía gris extendía ante él en años de esperanza total la escuela dominica los encuentros de jóvenes la habitación empapelada de amarillo los húmedos trapos de cocina todo volvía a él con una intensidad nauseabunda experimentó lo que solía experimentar cuando la orquesta dejaba de tocar de repente la sensación de hundimiento de que se había acabado la obra rompió a sudar y se levantó de un salto y mirando alrededor con su sonrisa blanca y deliberada se guiñó un ojo en el espejo con algo de la antigua fe infantil en los milagros con que tan a menudo había sido y había ido a clase sin saberse la lección Paul se vistió silbando y recorrió como una exhalación el pasillo hasta el ascensor no había entrado en el comedor ni recorrido la música cuando su recuerdo se vio aligerado por el viejo y elástico poder de reclamar en momento presente elevándose con él y encontrándolo enteramente suficiente la deslumbrante luz y el brillo a su alrededor los meros accesorios escénicos tenían de nuevo y por última vez su vieja potencia se demostraría a sí mismo que no tenía miedo a nada y pondría fin al asunto a lo grande dudó más que nunca de la existencia de Cordelia Street y por primera vez bebió vino con imprudencia acaso no era después de todo uno de esos seres afortunados nacido por la púrpura y no seguía siendo el mismo y seguía estando en su sitio tamborileó un nervioso acompañamiento de la música de Pagliassi y miró a su alrededor diciéndose una y otra vez que había merecido la pena reflexionó adormilado en el creciendo de la música y la fría suavidad del vino y se dijo que podría haber actuado más sabiamente podría haber subido a un barco de vapor y a estas alturas estar más allá de sus garras pero el otro lado del mundo le había parecido demasiado distante y demasiado incierto no había podido esperar su necesidad había sido demasiado acuciante de poder elegir de nuevo haría lo mismo mañana recorrió con una mirada llena de afecto el comedor ahora dorado en una suave bruma había valido realmente la pena a la mañana siguiente lo despertaron unas dolorosas palpitaciones en la cabeza y en los pies se había arrojado sobre la cama sin desvestirse y dormido con los zapatos puestos le besaban los miembros y las manos y tenía la lengua y garganta resecas le sobrevino uno de esos funestos ataques de lucidez que sólo experimentaba cuando estaba físicamente exhausto y tenía los nervios a flor de piel permaneció inmóvil con los ojos cerrados y dejó que lo invadiera la avalancha de los acontecimientos su padre estaba en Nueva York deteniéndose en algún que otro protugurio se dijo el recuerdo de los veranos sucesivos en el pórtico de su casa cayó sobre el común peso de agua negra no le quedaban ni cien dólares y ahora sabía mejor que nunca que el dinero lo era todo el muro que se alzaba entre todo lo que odiaba y todo lo que amaba el fin estaba próximo había pensado en él su primer glorioso día en Nueva York y hasta se había provisto de una manera de cortar el hilo en esos momentos estaba encima de su mesa lo había sacado la noche anterior cuando vino a ciegas del comedor pero el brillante metal le día la vista y le desagradaba su aspecto se levantó y se movió por la habitación con doloroso esfuerzo sucumbiendo de vez en cuando a ataques de náusea era la vieja depresión pero exacerbada el mundo entero se había convertido en gondelia streets sin embargo por alguna razón no tenía miedo a nada estaba totalmente sereno tal vez porque por fin había atisbado el oscuro rincón y sabía lo que había visto allí era horrible pero no tan horrible como el miedo que le había tenido durante tanto tiempo ahora lo veía todo con claridad tenía la sensación de que le había sacado el máximo partido que había vivido la clase de vida que estaba destinado a vivir y durante media hora permaneció sentado contemplando el revólver pero se dijo que esta no era la maneta de modo que bajó y tomó un coche hasta el remolcador cuando llegó a Newark se bajó del tren y cogió otro coche e hizo indicaciones al cochero para que siguiera las vías de Pensilvania que salían de la ciudad la nieve había cubierto la calzada y se había amontonado en los campos abiertos sólo la hierba muerta y los tallos de maleza secas sobresalían aquí y allá excepcionalmente negros una vez en el campo Paul despidió el coche y echó a andar tambaleándose a lo largo de las vías con una maraña de cosas irrevelantes en la mente parecía conservar una imagen de todo lo que había visto esta mañana recordaba cada una de las facciones de los dos cocheros de la anciana detentada la que había comprado las flores rojas que llevaba en el abrigo el agente que le había comprado el billete y todos los pasajeros que habían ido con él en el remolcador su mente incapaz de sobrellevar los asuntos vitales que tenía entre manos trabajaba febrilmente para ordenar y agrupar con destreza esas imágenes constituían para él una parte de la fealdad del mundo del dolor de cabeza y el ardor amargo en la lengua que sentía se agachó y se llevó un puñado de nieve a la boca sin dejar de andar pero hasta eso le pareció demasiado caliente cuando llegó una pequeña ladera donde las vías pasaban por una zanja unos seis metros por debajo de él se detuvo y se sentó los claveres del abrigo habían languidecido con el frío según advirtió su esplendor rojo había concluido se le ocurrió pensar que todas las flores que había visto esa primera noche detrás de vitrinas debían de haber seguido sus pasos mucho antes incluso sólo tenían un magnífico soplo de vida a pesar de la osadía con que se burlaban del invierno fuera del cristal y al final la partida parecía perdida de antemano esa revuelta contra las homilías que gobiernan el mundo Paul se quitó con cuidado una de las flores del abrigo hizo un pequeño hoyo en la nieve y la enterró luego dormitó un rato a causa de lo débil que estaba insensible al parecer al frío lo despertó el ruido de un tren que se acercaba y empezó a levantarse recordando únicamente la decisión que había tomado y temiendo que fuera demasiado tarde permaneció de pie contemplando la locomotora que se aproximaba con los dientes castañeándole los labios retirados en una sonrisa asustada un par de veces miró hacia los lados nervioso como si lo estuvieran observando cuando llegó el momento adecuado dio un salto mientras caía comprendió con despiadada claridad la necedad de sus prisas la vastedad de todo lo que había dejado por hacer con más claridad que nunca desfilaron por su cabeza el azul de aguas del Adriático el amarillo de la arena argelina sintió como algo le golpeaba el pecho y como su cuerpo era lanzado rápidamente al aire inconmensurablemente lejos y deprisa mientras los miembros se le relajaban poco a poco luego porque el mecanismo para fabricar imágenes había quedado hecho trizas las visiones perturbadas se fundieron y Paul cayó de nuevo en el inmenso diseño de las cosas fin en el inmenso de las cosas